¿Qué es lo que tienes que saber sobre la píldora de dietas? Según los fabricantes, las pastillas para adelgazar usan ingredientes naturales que pueden prolongar la vida y contienen alcohol utilizado en medicamentos o saborizantes. Una cosa es segura, nunca tome pastillas para adelgazar como sustituto del corte de calorías sin la recomendación del especialista. Hay pasos simples pero importantes que se deben seguir al tomar pastillas para adelgazar. 1. Nunca triture píldoras de dieta para mezclarlas en bebidas o sopas. Tome la entera con un vaso lleno de agua. 2. Las pastillas de dieta hacen que una persona orine más frecuentemente debido a su efecto diurético. Esto podría llevar a la deshidratación y causar complicaciones. Como precaución, lo mejor es beber 8 vasos de agua todos los días mientras toma píldoras de dieta. 3. Tome solo la dosis recomendada. Tomar más de lo requerido no le ayudará a perder peso, sino va a aumentar los riesgos de efectos secundarios. 4. El latido del corazón debe ser inferior a 86 latidos por minuto. 5. Deje de tomar las píldoras si alcanza los 90 o más. Por eso, la comprobación periódica del pulso es obligatoria. 5. Siempre siga las instrucciones establecidas por el dietista y o médico y no solo confíe en lo que dice la caja. Además, las píldoras de dieta solo funcionarán como se espera si se sigue un plan de dieta. 6. Después de tres meses, deje de tomar las píldoras de dieta. La dieta común de fenilpropanolamina es segura de usar solo hasta 16 semanas. Otros estudios muestran que puede causar problemas de salud si se toma en menos de un mes. Hay dos tipos de pastillas para adelgazar. Una es la píldora de dieta con receta y las píldoras de dieta de venta libre. Píldoras de dieta con receta son medicamentos regulados por la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, cuyos efectos secundarios se controlan, se anuncian y prescriben con cierta dosis. El más popular de estos es Senical, que tiene licencia para uso a largo plazo. Sin embargo, esto también tiene sus propios efectos secundarios, tales como la diarrea, descarga fecal oleosa e inesperada. Son solo algunos. Por lo tanto, se recomienda a los usuarios tomar un plan de dieta baja en grasas. Mientras que las píldoras de dieta sin receta se clasifican como sustituto de alimentos y no están reguladas. Tenga en cuenta que estas píldoras de dieta no son aprobadas por las autoridades federales. Pueden causar efectos secundarios graves que pueden incluir la muerte. Además de un dietista, los farmacéuticos locales también pueden ayudar a determinar las píldoras que son seguras y para el caso de cada persona. Solo tenga mucho cuidado con los llamados ingredientes naturales o orgánicos. No todo lo que proviene de una fuente natural es seguro. Un ejemplo es el Mawang, que es una fuente botánica de efedrina conocida como estimulante y que está siendo estudiada para detectar posibles efectos secundarios. Aquellos que tienen o tienen un historial familiar de problemas de próstata, enfermedades de la tiroides, enfermedad mental, presión arterial alta y problemas cardíacos, deben evitar tomar suplementos dietéticos. Lo mismo aplica para aquellos que han tenido convulsiones o apoplejías. Si alguien toma medicamentos para el resfriado, especialmente aquellos con descongestionantes, no se deben tomar pastillas para adelgazar. Ya se trate de una prescripción o una píldora de venta libre, los peligros no varían con otras drogas similares que controlan el cerebro para reducir el apetito e incluyen dolores en el pecho, caída de cabello, fiebre, depresión e incluso impotencia. Y como regla general, nunca trate de tomar medicamentos dietéticos con el embarazo. Las personas que son alérgicas a los sulfitos y a la tartracina también deben evitar tomar pastillas para adelgazar. Y aquellos que tienen menos de 18 años o más de 60 años de edad, deben consultar obligatoriamente a su médico primero antes de tomar cualquier medicamento dietético. Especialmente si utilizan estimulantes de venta libre que se usa como reemplazo para aumentar la capacidad de hacer ejercicios. Muy bien, hasta aquí esta información. No te olvides de suscribirte al canal. También puedes visitar nuestra página web, desde donde podrás descargar varios libros para tu salud. Y para ir al siguiente video, simplemente haz clic en el enlace que te mostramos a continuación. ¡Gracias!